Ok, estamos ya en la parte final del acabado, estamos muy contentos con el resultado final. Esta piel en especial mantiene la escama y eso es lo que le da este efecto tornasol que la hace hermosísima, imposible de igualar. Y bueno, ya nada más es esperar a que seque y ver que se nos viene a la mente con este proyecto.